Bienvenidos a Iglesia Bethel No sé de ti, pero estoy emocionada de estar en la casa del Señor Cuando entramos en la casa del Señor debemos entrar con una expectativa esperando algo de Dios Porque el Señor dijo que Él siempre está con nosotros Yo no sé de ti Cuando yo vengo a la casa del Señor Yo llego con la expectativa que cuando yo me voy me voy con algo grande de Dios Le voy a invitar que nos pongamos de pie en reverencia a su palabra Salmo 3, verso 3 Cuando encuentres y lo diga con una mente Dice, más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza Ahora al pensar este servicio yo te animo que pongas todo al lado y permitir que el Señor te anime La palabra nos dice que el poder está en la boca o en las palabras El poder está en la lengua ¿Qué es lo que estás hablando hoy? Ahora te animo que confrontes a ese gigante Ese montaña que no te permite que camines Abre tu boca y declara tu victoria Porque el Señor es contigo y no contra ti Y si el Señor ha dicho que tú puedes hacer todas las cosas en Él Entonces, ¿por qué estamos caminando como que no hay victoria en nosotros? Te quiero animar en este día que alces tu aleluya fuerte Alza tu voz en gran júbilo porque Él es digno Como sabemos que los muros de Jericho caían a caer como como sabemos que los muros de Jericho caían cuando ellos estaban gritando ¿Qué son las paredes o los muros que te detienen a ti? Yo quiero que te enfoques en esa montaña o esos muros que te hacen que no alabes a Dios Y mientras estamos alabando sea la alabanza la predicación Deja que el Señor te ponga en otro lugar y ya no te enfoques en esas cosas Porque cuando tú le clamas al Señor y Él manda su presencia estamos en un nivel diferente Vamos a orar Dear Heavenly Father We come before you this morning Lord And I just want to say thank you Lord I thank you for your wonderful presence I thank you for the sacrifice that you paid for each and every one of us Lord I thank you for every person that is here for every person that will watch online Lord I pray Father God that you would just send your Holy Spirit Father God to flow upon each and every one of us Lord If there's any hindrance Lord I cast it out in the name of Jesus Father God we invite you to just come and stir in every heart Lord you come Lord And you remove everything that is not of you Father God You lift up the fallen Father God You restore those that are sick Father God Inside and outside Father God You are a healer You are a protector You are everything Lord We ask Father God that you just flood in this service today Lord That your Holy Presence will just flow like never before Father God Holy Spirit fire you are welcome in this place Holy Spirit fire you flood in like never before because we need you Lord we need you now more than ever Holy Spirit fire flood in like never before Lord let us fall into your glory we give you honor and we give you praise in the mighty name of Jesus we pray Amen todos dicen vamos a dar ese fuerte aplauso Cristo you ready? si en verdad eres salvo dígame si en verdad eres salvo dígame si en verdad eres salvo testificada en tu vida si en verdad eres salvo dígame si en verdad eres salvo testificada en tu vida si en verdad eres salvo testificada en tu vida si en verdad eres salvo dígame Jesús viene en la nube su iglesia a levantar si tú no te preparas aquí te quedará Jesús viene en la nube su iglesia a levantar si tú no te preparas aquí te quedará mi alma volará mi alma volará mi alma volará al son de la trompeta mi alma volará mi alma volará mi alma volará Al son de la trompeta mi alma volará Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre salva a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre salva a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Mira quien viene allá Allá en aquella nube Mira quien viene allá Allá en aquella nube Es mi Jesús, mi Salvador Mi Redentor que viene por mí Es mi Jesús, mi Salvador Mi Redentor que viene por mí Y aunque diga lo que diga Eso no me importa a mí Lo que quiero es alabarle Y servirle solo a Él Y aunque diga lo que diga Eso no me importa a mí Lo que quiero es alabarle Y servirle solo a Él El fin del mundo se acerca a Él El fin del mundo se acerca a Él Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Rendito a Cristo Y tendrás parte en la resurrección En aquel día andará En aquel día andarán las gentes Desesperadas por su maldad Será el lloro y rugir de dientes Los que predican ya no existirán Al cielo vuelan todos los santos Los que cumplieron con el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos Los que dedico solamente a Dios Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Rendito a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Rendito a Cristo Rendito a Cristo Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Oigan todos los santos Digan todos gloria a Dios Digan todos gloria a Dios Digan todos Cristo vive Levantemos las manos a Dios Levantemos las manos a Dios Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Venga lo que venga Venga lo que venga Yo voy a servir a Dios El tiempo ya se acerca Cristo está en la puerta Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Yo voy a servir a Cristo Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Venga lo que venga Yo voy a servir a Dios Yo voy a servir a Dios El tiempo ya se acerca Cristo está en la puerta Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Yo va, tú eres mi Dios Alabaré y ensalzaré tu nombre Yo va, tú eres mi Dios Te alabaré y ensalzaré tu nombre Porque ha visto maravillas Te alabaré y ensalzaré tu nombre Porque ha visto maravillas Te alabaré y ensalzaré tu nombre Yo va, tú eres mi Dios Te alabaré y ensalzaré tu nombre Yo va, tú eres mi Dios Te alabaré y ensalzaré tu nombre Porque ha visto maravillas Te alabaré y ensalzaré tu nombre Porque ha visto maravillas Te alabaré y ensalzaré tu nombre Cristo va pasando Por la iglesia que seña a ti Cristo va pasando Y te quiere bendecir Cristo va pasando Y a la gloria te llevará Cristo va pasando Por la iglesia que seña a ti Cristo va pasando Por la iglesia que seña a ti Cristo va pasando Y te quiere bendecir Cristo va pasando Y a la gloria te llevará Cristo va pasando Cristo va pasando Por la iglesia que seña a ti Cristo va pasando Y a la gloria te llevará Cristo va pasando Y a la gloria te llevará ¡Gracias! Vaya y J novels no vaya fuerte y valiente, él es el rey, él es el rey, él es el rey del Israel. ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey del Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey del Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey del Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey del Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey del Israel? Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Cristo Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Cristo Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Cristo En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Más ahora se está moviendo se está moviendo en mi corazón Más ahora se está moviendo se está moviendo en mi corazón Más ahora se está moviendo se está moviendo en mi corazón Más ahora se está moviendo en mi corazón Jehová es fuerte y poderoso Jehová es fuerte en la batalla Jehová es fuerte y valiente Él es el rey, Él es el rey Él es el rey de Israel Jehová es fuerte y poderoso Jehová es fuerte en la batalla Jehová es fuerte y valiente Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel El rey de Israel Cristo lo pagó con su sangre, entonces puedes gritar ese grito de júbilo Satan hates your praise El diablo odia tu oración He hates your praise Él odia tu alabanza How many of you feel the presence of God in this place? How many of you feel the presence of God in this place? I feel something shifting in this place? God is good, God is good It is time to get lost in praise It is time to just let Him move Let the Holy Spirit move Es tiempo que dejemos el Espíritu Santo que se mueva en tu corazón y en tu vida Dios manda ayuda Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Señor Dios manda ayuda Dios manda ayuda Derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia El vacío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo, Señor Manda la lluvia Manda la lluvia Reducido de tu amor Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Dios manda ayuda Sen wall Alelu vía Cámbiame Señor Hora de tu Espíritu Aleluya Desciende hoy tu fuego Sana mis heridas, restáurame Señor Manda la ayuda, derrama de tu Espíritu Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas Restáurame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Llenando las vidas de tu pueblo Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Visita hoy mi vida, cámbiame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Manda la lluvia, el rocío de tu amor Visita hoy mi vida, cámbiame Señor Manda la lluvia, el rocío de tu amor 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 Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llenando Hallelujah Cry out for Him right now He is here in this place Hallelujah Hallelujah Cry out for Him Hallelujah Pass it in the name of Jesus Y Espíritu Santo Te necesito Mandar tu fuego A este lugar Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Y majestad Espíritu Santo 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 Solo anhelo Espíritu Santo 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 ese grito de júbilo ese grito de victoria en el nombre de Jesús yo creo que te vueltes y le digas hermano tú tienes la victoria en Cristo tú tienes la victoria en Jesús tú tienes la victoria en Jesús tú tienes la victoria en Cristo ahora si vamos a cambiar la hora de servicio vamos a orar ahorita por la ofrenda de los diezmos pastora Diana llévanos en oración si mi padre si mi padre si mi padre si pueden sentar un momento voy a cantar este canto hermanos que hace unos cuantos años se lo escribí al Señor I wrote this song for the Lord a few years back que se llama te entrego mi corazón te entrego mi corazón te entrego mi vida Señor Señor escucha mi oración ha llegado el tiempo me arrepiento y te entrego todo mi corazón me arrepiento y te entrego toda mi vida te entrego toda mi vida te entrego todo mi ser te entrego todo mi ser Señor escucha mi oración me arrepiento y te entrego todo mi ser y te entrego todo mi ser you have the effects perdóname ayúdame necesito estar contigo necesito estar contigo perdóname perdóname ayúdame ayúdame Cristo quiero estar contigo Cristo quiero estar contigo ha llegado el tiempo reconozco que yo he fallado reconozco que yo he fallado de pecado y te digo con mis palabras dígale conmigo Señor perdóname ayúdame ayúdame necesito estar contigo perdóname ayúdame 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 cristo quiero estar contigo cristo quiero estar contigo Cristo yo estaré contigo Te entrego mi corazón El Señor vino a morir a la Cruz del Calvario por todos You know, Jesus came to die for everybody in the cross And you know, not everybody is going to give their heart or their lives to the Lord No todos le vamos a entregar el corazón y la vida al Señor No todos Not everybody But there's going to be a lot of people that will Pero si va a haber bastantes que lo hacen Entrégale tu corazón al Señor Give them your heart En Apocalipsis 3.20 dice Cristo dijo, yo estoy en la puerta y toco Está la puerta de tu corazón You know, in Revelation chapter 3, verse 20, I believe 3.20 it says, I'm at the door and knock Jesus knocks at the door of your heart Le está Está tocando la puerta de tu corazón Y espero que, ojalá que lo recibas en tu corazón Estamos tomando la Santa Cena en esta mañana We have a communion this morning And, you know, it is important for Christians to take communion Es muy importante Es muy importante que el cristiano tome la Santa Cena Porque Cristo mismo lo dijo Que hagamos esto en memoria de él You know, he said, do this in memory of me Remember what I did for you Acuérdate, no se te había olvidado lo que yo hice para ti Hace dos mil años para atrás Don't forget what I did for you Two thousand years ago That's why it's important You know, and you say, well, you know Get right with God Corrígete mismo, repréndate mismo Lo que tienes que hacer Para que puedas participar en la Santa Cena So that we can do the communion And you tell God, I'm sorry, I messed up again Dile, perdóname que otra vez fallé Pero sigues adelante y sigues sacudiendo You keep shaking it off And you keep going, and you keep going And you keep doing the will of God Sigue siendo la voluntad del Señor Yeah, you gonna mess up Is anybody gonna mess up? Yeah, we all gonna mess up Todos vamos a cometer errores Todos Pero tenemos a un abogado We have a mediator That intercede for us Tenemos uno Uno que intercede por nosotros Que se llama Cristo Jesús He's Jesus Yo te voy a invitar Vamos a estar tomando la Santa Cena Y voy a pedir a la pareja Los hermanos Aldivar que pasen Porque ellos van a venir a oficiar la Santa Cena Van a servir la Santa Cena Thank you Praise God Te voy a invitar que nos pongamos de pie I'm gonna invite you to stand here if it's a week and pray And bless this Vamos a hacerle como le hace Como le hace Ricardo Me gustó la idea Como le hace Ricardo Todos hemos fallado Y ahí le puedes pedir Unos cuantos segundos Nomás incline su rostro You know Just bow your head And just say Tell the Lord I am so sorry But I want to take communion Forgive me Perdóname Señor Por todas mis fallas Pero yo quiero comer La Santa Cena Ahí Incline su rostro Por un momento Y dígale Padre Perdóname Forgive me Lord Pero aquí estoy Me presento Delante de ti Te doy gracias Tú solito pídale perdón Tú le dices al Señor Discúlpame Perdóname Amén Vamos a orar por el alimento Que presenta el cuerpo Y la sangre de Cristo Padre gracias te damos Por la Santa Cena Que presenta tu cuerpo Y tu sangre Y como tu siervo Toma la autoridad Lo bendigo Lo santifico En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Para que puedas bendecir Y santificar nuestros cuerpos Nuestras vidas Señor Te lo pido Todo en el nombre Poderoso de Cristo Y todos dicen Le invitamos Que tengan parte Con la cuerpo Y la sangre De Cristo Jesús We invite you To take this bread And blood Of Christ Pon música ahí Mija 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 si mi Dios vamos a tomarlas todos juntos nobody take it yet not until we all take it together si alguien necesita ayuda para abrirlos if anybody needs help to open just raise up your hand so that we can help you just keep praying y'all keep praying sigan orando mientras nos preparamos sigan orando thank you father while we're waiting you just can say lord I want to do your will yo quiero ser tu voluntad no la mía not my will but you will let your will be done in my life like our father says that I will be done que tu voluntad se haga no la de nosotros thank you father Dios bendiga a los hermanos Aldivar que sirven la santa cena en esta mañana are we ready I always like to read the scripture that says me gusta leer la escritura cuando Cristo dice en el 15 está en el libro de Lucas 15 perdón 22 15 luego el 19 y el 20 it's in Luke chapter 22 verse 15 and 19 and 20 dice y les dijo cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que perezca y tomó el pan y dio gracias y lo partió les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mi comer el pan de igual manera después que hubo llenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama tomar la copa padre te damos gracias por la grandeza de tu nombre tenemos que te damos gracias porque hemos podido de beber y comer de tu cuerpo y tu sangre pido que bendigas a cada hermano y hermana que lo hizo en obediencia de tu palabra también pido padre que fortalezca a los hermanos que no pudieron señor para que en otra ocasión puedan participar con todo el pueblo tú eres el único que nos puedes ayudar y por eso veremos a ti te damos gracias padre y te lo pidemos todo en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén Dios les bendiga a cada uno de ustedes la santa cena debe de ser un estilo de vida pero en lo espiritual gracias mi hermano que lo debemos de hacer siempre Dios le bendiga la pastora Diana la maestra la hermana Terry se va a llevar a todos los niños todos los niños van a ir a la escuela de la escuela ahora van a ir a la escuela ahora los padres pueden despedir a sus niños si los papás quieren despedir a sus niños para que se vayan a la escuelita dominical con la hermana Terry y ella les enseña la palabra de Dios a los niños y tienen proyectos y otras cosas la pastora Diana con ustedes vamos a recibirla con un fuerte aplauso para Cristo bueno happy new year feliz anoño nuevo and God is good Dios es bueno he's still sitting on the throne he ain't going nowhere Dios no va a ni una parte todavía está en el trono doesn't that make you happy? it makes me happy amen knowing that God is still on the throne amen if you have your Bibles si tienen su Biblia we have heard this scripture over and over again but I don't think I've ever preached it hemos escuchado esta escritura otros tiempos otros días it's found in the book of 2 Corinthians chapter 5 in verse number 7 2 Corinthians 5 7 cuando lo encuentres si lo pueden dedicar con un amen 2 Corinthians chapter 5 in verse number 7 el verso 7 cuando lo encuentres ese versículo indique con un amen amen si no lo encuentres lo puede ver en la pantalla we walk by faith not by sight dice porque por fe andamos no por vista amen let us pray spirit of the living God we so need you thank you father because we know that you are moving in this place your presence lord is moving amongst us father and I ask father God that you would just speak into the depths of the heart father God because you know what we need to hear this morning and father we're going to give you the praise we're going to give you the glory we're ready to receive your word because it's all about you and father I take the authority of your word and I bind every demonic force that tries to hinder the service that hinders this word father God in the name of Jesus we apply the blood of Jesus over every demonic force in the name of Jesus you must go holy spirit you are welcome in this place holy spirit have your way we give you the glory lord Jesus we ask all of these things in the mighty mighty name of Jesus we pray and all of God's children would say amen all of God's children would say amen I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor walk by faith yo creo que le digas al hermano o hermana que está en un lado de ti ande por fe en Cristo amen walking by faith caminando en la fe this is a brand new year what's today third day right es el tres días del año nuevo the third day we got a long way to go right todavía nos faltan muchos días para terminar este año amen and God is reminding us el Señor nos está recordando that we've got to walk by faith like never before tenemos que caminar en la fe como nunca we got to go by his word what his word says tenemos que ser guiados como dice su palabra we can't go by what we feel no, no podemos ser guiados como nos sentimos porque en cinco minutos you might be mad porque en cinco minutos puedes estar bien enojado no, no podemos ser guiados por el sentido tenemos que caminar en fe amen faith walking by faith is taking God at his word andando por la fe walking by faith caminando por fe es tomando la palabra de Dios taking it by faith even when you don't see anything changing did you get that walking by faith is taking God at his word even when you don't see anything changing it all caminando por fe es tomando la palabra de Dios aunque nada está cambiando todavía tú vas por fe praise God you go by faith vivimos por la fe walking by faith is knowing andando por la fe saber is knowing that God is with you even when the storm is raging around you es saber que aunque se levanta una tempestad bien grande el Señor está contigo tenemos que andar por la fe caminando en la fe quiere decir que tú levantas tu aleluya en el nombre del Señor aunque estás luchando en el medio de la tempestad en el medio del caos en el medio de los problemas todos estamos aprendiendo el español tenemos que aprender a andar por la fe quien sabe que nos está diciendo el Señor como estamos caminando nosotros andando por la fe en Cristo abre puertas para milagros alguien puede decir amén cuando tú caminas en la fe en Cristo abre puertas caminando en la fe hace el imposible lo hace posible en Dios porque para Dios todas las cosas les son posibles para los que creen pero la Biblia nos dice que todo lo que necesitas es una seed de fe la palabra nos dice todo lo que necesitamos es una una semilla como una semilla de mostaza un grano de semilla de mostaza de fe de fe está bien pequeño está bien pequeño apenas se puede ver ya si están bien viejitos como algunos necesitamos algo ya casi ya no lo podemos ver pero la Biblia dice todo lo que necesitamos como el grano de una semilla de mostaza tú puedes decir que estás hablando de que crezca la fe en nosotros pero como le hago yo te voy a decir como la palabra del Señor nos dice en Romanos 17 dice la fe viene por escuchar escuchar la comadre escuchar los chismos hay muchos chismosos no eso es otro sermón aleluya hay mucha gente que le gusta hay mucha gente que le gusta pero eso es otro un sermón eso es otro sermón aleluya así que la fe dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios estás sentado escuchando la palabra de Dios y porque estás escuchando o oyendo tu fe está empezando a crecer porque la palabra de Dios está viva y tiene poder y autoridad ¿sí? está viva no nomás es como una biblioteca no nomás es cuando uno lo escribió es la poderosa palabra de Dios inspirada por Dios es una espada de dos filos que penetra hasta el profundo del corazón el profundo del alma y Satanás no quiere que tú escuches la palabra de Dios Satanás no quiere que ni alguna abras tu Biblia en tu casa va a usar muchas ataques o tácticas para que no escuches la palabra de Dios para que tú leas la palabra de Dios ¿por qué no quiere que leas la palabra de Dios? yo te voy a decir el porqué porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiar las vidas de la gente del pueblo amén porque hay más poder no es una sola palabra de Dios que todos los poderes que tenga el diablo aquí en esta tierra solo una palabra de Dios tiene más poder que esos demonios queriendo molestarnos solo una palabra de Dios tiene tanto poder porque cuando comienzas a escuchar y leer la palabra de Dios comienza a activar tu fe porque es la palabra de Dios que te va a dar esperanza donde no hay esperanza en situaciones de esta manera amén es la palabra hablada por Dios que resucitó en un valle de huesos muertos que alguien puede decir amén es la palabra de Dios que es hablada la palabra de Dios una sola palabra cuando él dijo a Lázaro que se levantara de los muertos que se levantara de los muertos me tiene corriendo la pastora y acá siquiera todavía trabaja esta computadora que está acá arriba un poquito a veces se zafa pero como quiera trabaja todavía es la palabra de Dios que habla es la palabra de Dios que trae lo que no existe para que exista recuerda cuando Dios dijo let there be light ¿te acuerdas cuando Dios dijo sea la luz no dijo la palabra sea la luz y fue la luz y fue la luz porque hay poder cuando Dios habla porque la palabra de Dios tiene poder y autoridad la gente que camina o anda por la fe no ven los obstáculos ¿saben lo que ven? ellos ven oportunidades con Dios quizás tú tienes un obstáculo quizás tienes un obstáculo en tu vida quizás tú tienes un obstáculo en tu vida Dios te dice hoy tienes que caminar por la fe mi hijito no vas por tus emociones el Señor dice que tú tienes que caminar por tu fe no vas por emociones porque cuando aprendemos a caminar o andar por fe no quiere decir que no van a venir tú vas a tener fe todavía van a venir los problemas en tu vida pero cuando tú andas por fe vas a aprender cómo vencer estos ataques escucha lo que voy a decir la fe no es decir ojalá que sí la fe no quiere decir que ojalá que Dios me ayude no la fe quiere decir que ya te ayudo que Dios te va a ayudar que Él lo va a hacer no tienes que decir ojalá es por fe que puedes mover montañas si no las puedes mover nomás súbelas en el nombre de Jesús el Señor está ahí de todos modos porque es Dios el que te da las fuerzas para vencer entonces permite que tu fe sea más grande que tu temor cuando el temor está tocando tu corazón y está tocando bueno nomás manda la fe que conteste la puerta amén porque en segunda de Timoteo 1.7 dice porque en segunda de Timoteo 1.7 dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor o de coberdía sino de poder de amor y de dominio propio amén pero con el poder de Dios dentro de nosotros nunca tienes que tener temor a los temores del mundo escuchate lo que dije porque el poder de Dios está dentro de ti que no tienes que tener temor a los poderes allá del mundo amén Dios nos prometió que siempre y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo porque cuando Dios lo dice Él lo va a cumplir porque cuando Dios habla hasta los ángeles se rodían delante de Dios porque cuando Dios habla hasta el viento y el mar obedecen cuando Dios habla los demonios huyen amén cuando Dios habla los montañas se mueven cuando Dios habla es porque ya está hecho porque Dios guarda su palabra y la cumple cuando Dios dice algo Él lo va a hacer ¿verdad? sí I feel like running yo siento de correr praise God la pastora puede correr yo la espero ti I feel like running Jocelyn porque there's power in God's word porque hay poder en la palabra de Dios porque cuando Dios promete algo Él lo cumple no permitas lo que tú ves te va a hacer que te olvides de lo que Dios ha dicho en su palabra hallelujah hallelujah don't let what you see in other words what's going on around you don't let what you see make you forget what God has promised you no permitas que lo que rodea tu vida todo lo que ves es negativo en tu vida se te pierden las promesas que Dios te ha dado hallelujah no permitas que pase porque lo que vemos cuando nosotros estos ojos pueden paralizar lo que Dios nos ha dicho cuando tú miras con tus ojos paraliza tu fe nos desanimamos porque cuando porque cuando permitimos en lo que vemos comienza la fe de nosotros como las olas del agua y comenzamos a dejar que a lo mejor si Dios y a lo mejor no Dios no sabemos si Dios nos va a ayudar comenzamos a dudar nos comenzamos a estresar nos comenzamos a preocuparnos nos amargamos comenzamos a decir cosas o hablar cosas que no debemos de decir porque somos guiados por lo que estamos viendo pero esa es la meta del diablo para paralizar tu vida espiritual pero tú tienes que levantar hijo de Dios y ponte toda la armadura de Dios y levanta la espada levanta tu espada donde está tu espada ah está en la casa en el closet se me quedó ahí en el closet no me acuerdo alguno no me acuerdo donde no sé donde está donde ganó hay que levantar la espada y comienza a declarar las promesas de Dios en tu situación y salte de ese pozo donde dices pobrecito de mí nadie me quiere ayudar nadie me quiere eso que no problema cuando nos comenzamos a enfocar en las cosas que vemos el fuego esa lumbre que tenemos del Señor se empieza a apagar cuando nosotros estamos dejando que estos ojos y tú sabes cuando te estás apagando nadie te tiene que orar o ungirte con aceite tú sabes que te estás enfriando porque estamos siendo guiados por lo que vemos o lo que sentimos tenemos que levantar la espada hay que levantar esa espada hay que levantar esta Biblia la palabra de Dios y ser guiados como nos ha dicho su palabra tenemos que declarar las promesas de Dios arriba de tus situaciones su palabra dice si Dios es conmigo ¿quién puede estar en contra? su palabra dice que no hubo una arma forjada en contra de mí su palabra dice que Dios es grande y poderoso que Él puede hacer lo que Él dijo que iba a hacer nosotros tenemos que declarar por las llagas de Cristo que somos sanos tenemos que declarar que somos más que vencedores en Cristo Jesús nuestro Señor ese diablo puede huff and puff a lo mejor quiere tumbar tu casa pero tu casa no va para abajo tu casa no la puede tumbar el enemigo porque Cristo Jesús es tu roca Él es tu defensor Él es tu protector es tu protector si vamos a tener momentos si todos vamos a tener momentos donde nuestras emociones agarran lo mejor pero no te quedes allí salte de allí salte de allí tus sentidos pueden estar como las olas del agua pero la fidelidad de Dios permanece para siempre ora y continúa de orar párate firme y cree lo que Dios ha dicho en su palabra y cree que Dios está peleando las batallas por ti porque Dios es el Dios de la montaña y es el Dios del valle también y no hay un pozo tan hondo que Dios no te puede sacar amén no importa el problema que tengas Dios es glorificado porque el Salmo 46 verso 1 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Dios sabe todo lo que está pasando en tu vida Él ve las batallas en tu vida Él escucha las preguntas Él sabe que tan preocupado estás pero no dejes que tu fe se apague en la tribulación en los momentos difíciles en los tiempos malos en los tiempos difíciles permite que la fe de Dios en Dios que te saque de allí amén la fe es como el wifi wifi something like that you know what I'm talking about yeah you know what he's talking about faith is like wifi la fe es como el wifi como el internet es invisible es invisible pero tiene el poder para conectarte ¿a qué necesitas? ¿cierto? cuando tú entres en el facebook o en el youtube ¿de dónde no tú estás diciendo que lo puedas figurar? ¿sabes lo que se está pidiendo de ti? está diciendo que lo confíes quizás te sientes como tu situación no va a cambiar pero en un I said in a split second I said in a split second God can completely change everything around for the good Dios puede voltear todo para bien de repente así tan pronto la fe no quiere decir que no van a venir los problemas pero la fe quiere decir que el Señor te va a ayudar que pases esa tormenta hijo de Dios hijo de Dios anda por la fe en Cristo cree que Dios está trabajando en tu lugar si Daniel pudo confiar en Dios en el pozo de leones y si pudo Daniel confiar en Dios en el pozo de los leones entonces tú puedes confiar en Dios en tus preocupaciones y tu vida estresada si David pudo confiar en Dios cuando estaba confrontado con un gigante entonces tú puedes confiar a Dios cuando confrontas esas montañas porque no hay nada difícil para mi Dios porque su poder no ha cambiado y termino con esto voy a invitar a los músicos que pasen para enfrente voy a acabar con esto cuida tus ojos en la mirada en Cristo pon tu mirada en Cristo no pongas tu mirada en las cosas que están pasando cosas negativas el enemigo quiere que tú veas mira aquí mira aquí mira aquí mira acá todo lo que va mal mira allá ya están hablando de ti quiere paralizar tu fe pero pon tu mirada en Cristo Jesús y vas a ver lo que el Señor va a hacer para ti segunda de Corintios 17 dice quizás el Señor nos tenía que recordar tenemos que andar por la fe no estés viendo viendo a todas las partes pon tu mirada en el Señor amén porque cuando ponemos nuestra vista en el Señor sabemos que todas todas las cosas van a trabajar bien este es el primer domingo de 2021 y el Señor lo recuerda dice que andemos por la fe te voy a invitar que nos pongamos de pie en reverencia de la oración queremos orar por ti queremos orar por ti quiero decirte algo no más Dios sabe lo que viene por adelante y nosotros todo lo que tenemos que hacer es confiar en el confiar